Bolivia quiere formar parte de estos cambios. Bolivia tiene su propio modelo económico, que le ha permitido generar excedentes que son redistribuidos a la población, habiendo logrado disminuir los índices de pobreza y desigualdad entre ricos y pobres. La diversificación de la economía, la industrialización con sustitución de importaciones, la producción y exportación de alimentos y productos industrializados, la consolidación de una economía en base ancha y la redistribución social del excedente económico son los objetivos del modelo económico, social, comunitario, productivo de Bolivia, que nos permite avanzar hacia una industrialización acelerada y hacia un sistema de comercio multilateral abierto, complementario, transparente inclusivo y no discriminatorio. Aunque Bolivia es un país de ingresos medios y de una economía en desarrollo, ha conseguido mantener un constante crecimiento y una estabilidad económica con justicia social significativa en nuestra región. Creemos firmemente que la incorporación de Bolivia a los BRICS sería mutuamente beneficiosa por la concurrencia en áreas estratégicas como la energía, los recursos naturales, la agricultura, la producción de alimentos para la exportación, la ciencia y la tecnología, así como nuevos enfoques de cooperación, financiamiento e inversiones estratégicas en infraestructuras críticas para la integración, dada la privilegiada posición geográfica que tiene Bolivia. Bolivia, con las mayores reservas de litio del mundo, confía en encontrar socios estratégicos con el objeto de obtener tecnología y financiamiento necesarios para la industrialización soberana de litio, así como para garantizar mercados para los productos bolivianos con valor agregado. No vamos a permitir que se repita la triste historia boliviana con la plata y el estaño, imbosables cicatrices de pobreza de nuestros mineros y de todo el pueblo. El litio boliviano no puede correr la misma suerte que la plata explotada en la colonia, la goma o el estaño que se expolió de nuestro territorio como materia prima y que nos dejó en la pobreza, igual que pasó con el uranio de Níger, con el cobalto de la hermana República del Congo y con otros tantos otros recursos naturales expoliados durante siglos de los países africanos y nuestro americanos. El aseguramiento de cadenas de suministros de recursos energéticos y minerales y metales críticos no pueden continuar siendo un pretexto para el intervencionismo y la expansión colonial. Deploramos cualquier intervención militar extranjera en África, en nuestra América y en cualquier parte del mundo y apelamos al respeto a la soberanía de los Estados, a la autodeterminación y a las instituciones de integración regional y continental. Cualquier conflicto tiene que resolverse respetando los principios de no injerencia, diálogo y entendimiento mutuo establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Si bien la herencia colonial y racista dejó terribles secuelas en nuestros países, también está históricamente comprobado que nuestros pueblos han sabido salir adelante y prosperar, impulsados por la convicción y los sueños de nuestras gestas libertarias. Por eso, nuestra revolución democrática y cultural dignifica a todas las bolivianas y bolivianos, rechazando toda forma de imperialismo y explotación neocolonial. En poco tiempo más, en 2025, Bolivia celebrará sus 200 años de independencia, más comprometida que nunca con la integración sudamericana de Caribe y del sur global. Quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos los países de BRICS, así como a todos los países de América Latina, África y del mundo, a que nos acompañen a celebrar el Bicentenario de Bolivia. En el camino a su segunda y definitiva independencia, con plena soberanía económica y política, están ustedes invitados a compartir los 200 años de libertad del pueblo boliviano. Muchísimas gracias.